9.11 minutos en las mañanas tropicales. Este flash informativo es patrocinado por Money Why Income Tax. ¿Quieres saber cómo realizar tus taxes? Comunícate al 616-249-8484. Un hombre enfrenta cargos federales de pornografía infantil después de que las autoridades encontraron imágenes inapropiadas en línea que dice que tomó en el área de Maskigol. En una denuncia presentada en un tribunal federal a finales del mes pasado, el FBI acusó a James Rouser de creación, posesión, transporte y distribución de pornografía infantil. En utv.com pueden acceder y observar la información en detalles. En el ámbito deportivo, los Detroit Lions firmaron con el mariscal del campo Tom Savage. Detroit hizo el movimiento ayer, dando al equipo otra opción de respaldo detrás de Matthew Starford. Los Leones también tienen a los mariscales de campo, Matt Couser y Conor Cook en la lista. La información deportiva aparece publicada en Fox17.com. Son las 9 y 13 minutos aquí en las mañanas tropicales por la mejor que R.com, una estación sin fronteras. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a una pausa y regresamos en breve.